¿Cómo que un caldito de pollo cuando andas medio bajo de energía o medio enfermito? No, 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 no. Nada de caldito de pollo. Esta es la opción. Facilita con la Vitamix, pero tiene minerales, vitaminas, es alcalina, es una sopita poderosa y verde con todo el mundo vegetal. No sabes qué cosa tan bella y tan sencilla. Empezamos. Y esta es una receta de mi amiga Sarah Farsh. Aquí tengo la receta. La encontré en su página, en su sitio de internet y vamos a prepararla. Los ingredientes son de verdad maravillosos. Siempre te dicen que te comas tus vegetales. Todos los médicos, todos los nutriólogos te dicen que tienes que comer hojas verdes. Está lleno de proteína, está lleno de cosas buenas para ti. Y te voy a dar la lista de ingredientes, pero es muy importante que sepas que incluso si no es exactamente esta lista de ingredientes, de las hojas verdes, lo puedes hacer con lo que tengas en el refri. Pero para esta receta específica, estos son los ingredientes. Brócoli, espinacas, menta, perejil, albahaca, coco, ajo, apio, cebolla, chícharos, caldito de verduras, wasabi, cúrcuma, pimienta, jengibre y limas. Así que pura cosa buena. Vamos a empezar. Tal vez voy a tener que usar este... Tal vez voy a tener que usar este aditamento, pero vamos a ver qué tal. Entonces, empezamos con todo lo verde, todo lo verde. Me lavé las manos, ¿eh? Hombre, parece que vas en el metro. Ok, le ponemos el caldito vegetal, de preferencia sin sodio. Fíjate en los caldos vegetales, o sea, nada de caldo de carne ni de pollo, vegetal. Pero fíjate que no tenga alto sodio, porque algunos caldos vegetales sí tienen mucho sodio y eso no es bueno, es mucha sal. Vamos a ponerle los chícharos, coco, le ponemos el ajo y el jengibre, las especias. Muy bien, y le vamos a poner limas. No sé en tu país cómo le digan, en México a estas amarillas se les dice limas. Preguntaba el otro día al doctor, ¿por qué recomiendan tanto la sopa de pollo cuando te enfermas? No es el pollo, son los vegetales que vienen en la sopa de pollo. Entonces, eliminamos el pollo, dejamos al pollito en paz con su mamá y te pones a hacer una sopita verde, deliciosa. Y esta sí, que es súper, súper buena. Muy bien, ya tengo todos los ingredientes. Obviamente le podríamos agregar más caldo si la quieres menos espesa, pero esta sopa se trata de que sea un poquito espesa, calientita, espesa. Y aquí tenemos nuestra función de sopita, van a ser 5 minutos 45, empieza despacio, va subiendo y luego se queda calentando la sopita y sale lista de tu Vitamix directa para servirla en el plato y comértela tú o dársela a alguien en casa que necesita un boost de energía. Así que empezamos. Listo, y como trabaja solita, sube, baja la velocidad solita, ya hasta lavé los trastes, lavé la cocina, dejé todo limpio, aproveché el tiempo y vamos a ver nuestra sopita de vegetales, una espinaca rebelde. Esta sí que es buena. ¡Wow! ¡Qué rica está! Y calientita, sale lista, no la tienes que calentar ni nada. Una sopita verde medicinal, deliciosa. Así que ahí está la receta, la vamos a dejar obviamente aquí en este post con todos los ingredientes, pero puedes ir a la página de Vitamix para ver esta y muchas más recetas. Te dejamos también la liga aquí y a disfrutarla y hacerla en casa. Así que saludable, rica, desde que conozcas esto, nunca más caldo de pollo. Sopita verde medicinal. Gracias, hasta la próxima. Si te gustó este video, deja tu comentario aquí abajo y activa la campanita. Suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Así que suscríbete ahora mismo. Hazlo ya. Mientras lo haces, yo como la sopa. Pero suscríbete ya. Estoy esperando a que te suscribas. ¡Suscríbete! ¡Amá! Gracias. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Gracias!